Relaciones tormentosas como el fuego y la blasfemia Convierto el amor en odio, alquimia Maratones como en Kenia Moretones más que sexo es una riña Ella tiene love como Courtney Y yo no soy Kurt Cobain, pero Cool B La intensidad me abrumó Eras la única bota del vaso y aún así se derramó Prisioneros de nuestros cambios de humor También jueces implacables que luego buscan desquite Todo es drama en exceso al extremo Ni con la tregua del sexo lo dreno Fantaseando con que ocurra un accidente Que me libere de tu vientre y de la culpa Locura que me invade y que me indulta Podré alegarla y ser declarado inocente Ahogado en vicios para respirar Ese fue el primer indicio de que tenía que escapar Es tan lamentable como tarde Me miro en el espejo y tan solo observo un cobarde Mis entrañas arden Y temo que la presión haga que los nervios desborde La carga es enorme Y no logro alivianarla Me fume lo que me fume Ya solo el rencor nos une Un crimen pasional saldaría deudas pero no quedaría impune Juan Pablo Castel en el túnel Suplicio y venganza el mundo dantes Un duelo a muerte entre antiguos amantes Que saben que ya nada nunca será como antes Maldita rutina Lo llaman a ser el amor porque al igual que el sexo también se termina Lo llaman a ser el amor porque al igual que el sexo también se termina Los días pasan como trenes no tomo ninguno Frío y distante me siento Neptuno No sé cuánto más poder aguantar No sé cuánto más poder aguantar Los días pasan como trenes no tomo ninguno Frío y distante me siento Neptuno No sé cuánto más poder aguantar No sé cuánto más poder aguantar Espalda y puñal finalmente se conocen Este desenlace no lo vi venir Dejaste la daga adentro como un souvenir Susurrándome al oído que es momento de partir Un escalofrío recorrió mi piel Los días pasan como trenes y estoy sobre el riel No sé cuánto más podré aguantar No sé cuánto más podré aguantar Un escalofrío recorrió mi piel Los días pasan como trenes y estoy sobre el riel No sé cuánto más podré aguantar No sé cuánto más